Bueno, la idea de haber numerado las graderías es que lo que buscamos es que la gente tenga un espacio cómodo y que pueda moverse dentro del parque sin ningún problema. Lo que está pasando y lo que ha pasado en el pasado es que la gente viene en su grupo o a lo mejor viene en pareja y no se puede mover por no perder su espacio, sobre todo en el área de gradería, que es un poco más incómodo porque no puedes poner tu toldo, no puedes tener el carro detrás y demás. Y lo que buscamos es vender esas entradas numeradas, no con una diferencia de precios, sino numeradas, para que la gente pueda tener un espacio más cómodo y la idea es implementarlo a partir de la próxima temporada. Ahora ya pues la numeramos, todavía falta de hacer las líneas y de hacer el encierro de la gradería per se para que la gente pueda tener ese espacio más cómodo. Bueno, se vienen muchos proyectos, la verdad es que estamos trabajando en diferentes áreas, de la misma manera en la que trabajamos el CCC, con una manera pues muy ordenada, pausada, sin cometer errores desde el principio, sino buscando que todo salga bien, pues queremos, tenemos en el ente pues retomar aceleración, que es muy importante para el circuito, también el tema de motociclismo, superbikes, que ya tenemos pues un proyecto bastante adelantado y que estaremos pues dándoles información, espero pronto, también para empezar la próxima temporada, nos gustaría pues de alguna manera seguir apoyando y seguir impulsando el cartil como lo hemos venido haciendo, porque está claro que es el semillero nuestro, natural y pues lo que queremos es seguir y bueno, y con las diferentes categorías o disciplinas que se den naturales en el circuito de competencia, pues seguirlas apoyando de alguna manera y empezar con los nuevos proyectos a partir de 2017. Bueno, el promedio que tenemos actualmente es de 4.000 personas y tuvimos como vos decís bien, de las dos primeras llenazo, en las otras dos pues hemos tenido un bajón, hay diferentes factores y variables que pueden estar afectándonos, bueno tuvimos Semana Santa, hay otras actividades que la gente pues también disfruta, otros deportes en los que también son similares, a lo que nosotros hacemos pues está autocross, está motocross, que todo el mundo sabe que a la gente que le gustan los motores pues también comparte la misma afición por una por otra y por eso también la razón de dar un espacio más largo, ponernos de acuerdo también con las otras categorías, ya este año nos habíamos puesto de acuerdo con motocross para que no nos chocaran las fechas más importantes, pero sí nos chocaron autocross, hay drifting también, por lo tanto queremos entre todos ver si nos podemos poner de acuerdo para poder tener pues un calendario separado, va a ser casi imposible que no nos choquemos a algunos, porque hay muchas disciplinas, pero esperamos que sea lo más libre para todos. Bueno, la verdad es que este año ha sido bastante bueno a nivel de logística y demás, cumplimos o estamos cumpliendo con las expectativas que nos habíamos puesto desde el principio del campeonato y la verdad es que estamos bastante contentos por ello, las marcas también pues están bastante contentas y la idea es aumentar en este segundo año aproximadamente entre 20 y 22 carros, ya hay marcas que nos están haciendo solicitud de vehículos y tenemos que empezar a modelar todo para hacer el pedido a Estados Unidos y las diferentes partes que tiene el cargo que viene de diferentes áreas del mundo para poder completar, pero sí creo que entre 20 y 22 carros es que vamos a tener la segunda temporada. Bueno, realmente a nivel de pista y a nivel de lo que nos ha dicho don Daniel Cohen que fue el ingeniero de la pista y lo que nos dijo pues es que podemos tener hasta 30 carros en pista, nosotros queremos ir paso a paso porque sabemos que es una categoría que no es lo habitual, es una categoría que está muy cerrada, que el grupo es muy compacto y creemos que 30 carros pueden ser demasiados, pero por eso vamos a ir poco a poco a ver cómo vamos, este segundo año pues tendremos entre 20 y 22 carros. Bueno, para la segunda temporada estamos iniciando en enero, todavía no tenemos las fechas exactas, pero sí les podemos adelantar que vamos a trabajar en fechas entre 6 y 7 semanas separadas una de la otra, esto porque bueno, este año fue complejo, teníamos pensado empezar en principios de diciembre, no lo pudimos hacer, lo adelantamos a enero y por eso es que no fuimos tan justos casi que a una carrera por mes, pero sí es mucha carga de trabajo, mucha carga de trabajo para la parte técnica, mucha carga también para los aficionados que venir una vez al mes pues es complicado, entonces por eso es que lo vamos a distanciar un poco también pues para que el campeonato se vuelva más largo y podamos disfrutar todo el año de carreras.